Desde el Observatorio de Fenómenos Naturales ofena, les damos a conocer a ustedes las condiciones climáticas esperadas para el día de hoy, enero 20 del año 2021. Se mantiene siempre la presencia de dos frentes fríos, el 29 y el 30, como también el 27 que está alejándose de las costas del Caribe de Centroamérica. Actualmente tenemos el frente frío número 27 frente a la costa este de Cuba, el frente frío número 29 y el frente frío número 30, combinado con la sexta tormenta invernal, el cual se está desplazando hacia el territorio de Estados Unidos y posteriormente al Golfo de México. Sobre el territorio de Nicaragua mantenemos corrientes de bajo nivel, como también en la zona del Golfo de Honduras, generando velocidades de vientos alíseos bastante fuertes. Para el día de hoy, el frente frío número 29 ya está entrando semiestacionario en la zona del Golfo de México, como también con rumbo hacia la zona del Golfo de Honduras en las próximas 24 a 48 horas. Mantenemos frente a las costas del Pacífico de Centroamérica, principalmente hacia México, un sistema de baja presión que está desplazándose, el cual está combinado con el frente frío número 29, generando altas condiciones de lluvia en esta zona, pero no para el área de Centroamérica. Las temperaturas mínimas al amanecer de hoy, 23 a 25 grados occidente, de 21 a 24 grados centígrados en Managua arriba. Ocotal y Somoto de 18 a 19, Estelí, Matagalpa y Genotega de 16 a 18 grados centígrados. De Huaco hacia San Carlos de 21 a 24 grados centígrados. Triángulo Minero de 21 a 22. De La Yote hacia la zona de Nueva Guinea de 22 grados centígrados. Bluefield 25 grados centígrados junto con Caraguala y 26 grados centígrados. Las temperaturas máximas en Occidente de 29 a 30 grados centígrados. De Managua hacia arriba de 24 a 26. Ocotal de 22 a 23. Estelí, Matagalpa y Genotega de 21 a 24. De Huaco a San Carlos de 26 a 28 grados centígrados. En el Triángulo Minero de 25 a 27 grados centígrados. De La Yote hacia Nueva Guinea de 26 a 27 grados centígrados. Y en la zona del Caribe Sur 26 grados centígrados. Caraguala 28 y en la zona de Bilbo y 28 grados centígrados. También los vientos estarán bastante fuertes. Cada vez van aumentando las velocidades de viento promedio. Tanto en la zona del centro de Nicaragua, del Pacífico de Nicaragua. Mantendremos velocidades promedio de 76 kilómetros por hora en rafas ocasionales. Principalmente desde Ocotal hacia la zona de Genotega. Y de la zona de Rivas hacia la zona de Granada. Con bastante intensidad de viento. En relación a las precipitaciones. Pues tendremos en horas de la tarde algunas posibles precipitaciones ligeras. Y chubascos ligeros en la zona de Rivas. Como también desde el Triángulo Minero. Buscándose a San Carlos. Como también Buaco. Y la zona de Matagalpa y aisladamente. Genoteca, Ocotal y Estelí. Con algunas chubinas ligeras y aisladas que se puedan estar presentando. Las mareas para el Pacífico son a las 6 de la mañana con 58 minutos de 2.0 metros. Como también a las 7.29 minutos de la noche con 2.1. Y para el día jueves de 7 a las 7 de la mañana con 38 minutos de 1.95. Mientras que en el Caribe mantenemos marea alta a las 7 de la mañana con 2 minutos. Marea alta a las 7.12 minutos de la noche. Y a las 7 de la mañana con 52 minutos. Para el día de mañana jueves que tendremos pues marea alta en la zona del Caribe. Las recomendaciones para los efectos negativos sobre la salud es que debemos de buscar con estas temporadas de frío siempre tener abrigo. Evitar estar en la parte externa para evitar el frío como también tos. Evitar también que los niños estén jugando en horas de la baja temperatura como también con llovina. Y en el caso de los adultos mayores siempre mantenerse sobre lo que son sus vacunas preventivas. Y también usar tapabocas para evitar la contaminación como también respirar aire helado desde el Observatorio de Fenómenos Naturales o FENA. Les habló Agustín Moreira con las condiciones esperadas para este día enero.